¡Suscríbete al canal! se la nosotras está en nuestro corazón, ¡Muchas chicas! Un beso, Milagro y ¡Ale! ¡Parece! ¡Ahí está el suelo de su profesor! ¡Gambiante el planeta de la ciudad! ¡Ellos son! ¡Mieta! ¡Mesamor! 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 ¡M buckets dSeoma! ¡ liquid mil años! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tenidos aficionados! ¡Tiempo! ¡Priera! ¡Priera! ¡Únita! ¡Astroluz! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ale! ¡Echale, Memo! ¡Ale! ¡A donde quieras! ¡Échale! ¡Échale, carnal! ¡Fíjese! ¡Échale, pita, chalino! ¡Ale! ¡Métala! ¡Mándalos por allá! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Échale, Memo! ¡Sí se puede! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Échale, chalino! Me jaló el cabello, güey. ¿Tú viste? ¿Tú viste? ¿Viste o no viste? Sí, sí. Sí lo vi. ¡No es cierto! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Venga, Memo! ¡Venga, Memo! ¡Venga, Memo! ¡Venga, Memo! ¡Ánimo! ¡Ven, Memo! ¿Vas a cierrar? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Otra! 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 ¡Eh, ¿qué te metes? ¿Qué te metes, cabrón, señor? ¿Qué te metes? ¡Sí, caramba, encantó, señor! ¡Eh, ¿qué te metes? ¡ ding! ¡Ah! ¡Ay, eres! ¡No, 30! ¡No, 30! ¡Eh, Marlo wielAU! ¡Has distribuido! ¡Ah, chéren! ¡Yos nurturo! ¡Ah! ¡とう! ¡Oh, chéren! ¡ allies, no, hay ganas! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Auchale! ¡Y arriba los rudos! ¡Rudo! 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 ¡Duro! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Y arriba los rudos! ¡Rudo! ¡Rudo! ¡Rudos! 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 ¡Es uno, Rafael! ¡Uno! 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 ¡Rudos! ¡Es uno! ¡Eso sabe cortar! ¡Súbete, picho, enano! ¡Y a los que se está metiendo! ¡Se está metiendo! ¡Alto relevo! ¡Alto relevo! ¡Alto relevo! ¡A la v œp! ¡Uno! ¡Así está metiendo! ¡Alto relevo! ¡Voqué! ¡A la v œp! ¡Tira! ¡Impeo! ¡Uno! ¡Amor...! ¡Or strands! ¡No se la pago, güey! ¡Rómpela! ¡A ver, segundo! ¡Huevo! 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 ¡No trabajo con gato garantizado! ¡Rómpese la chica! ¡Vamos, vamos! ¡De arriba los chilagos, chicas! ¡A la madre! ¡De arriba, güey! ¡Esto va a estar apagado! ¡No va a estar apagado! ¡Es el objetivo! ¡Ale sus días! ¡Ya! ¡No vuelve a la situación! ¡Se está riendo, güey! ¡Se está riendo! ¡Ale! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡¡Bare, dale! ¡Oh, pero aquí! ¡Ven! Aquí está el título. ¡Ven! 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 ¡Fue objetivo! ¡Ahhh! ¡¡Ahhh! ¡Va a ver! ¡Ahhh! ¡¿¡ estate no lo hagas?! ¡Látigo! ¡Qué despuce! ¡¡Qué despuce! ¡Sí, güey! ¡Qué despuce! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ay, cuídame a mi perro! ¡Ay, no me peo! ¡Tápepe! ¡Ya arriba a los rudos bichos en dado! ¡Me agradecer, eso! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Abrido! ¡³ ¡³ ¡³ ¡³ ¡No les haga escazo, no les haga escazo! ¡Déjelo, cupole! ¡³ ¡ tamam! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Vamos, chicos! ¡Astra Luz! ¡Astra Luz! ¡Astra Luz! ¡Aquí estoy cabrón! ¡Eso! ¡Astra! ¡Astra! ¡Astra Luz! ¡Astra Luz! ¡Astra Luz! ¡Astra Luz! ¡Echala, mamá! ¡Echala, mamá! ¡Echala, pendejo! ¡Echale, cabrón! ¡Echala, con cuidado! ¡Echala, pendejo! 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 ¡Sí! ¡No se huelen! ¡Señor! ¡No se huelen, no se huelen! ¡Se huelen, se huelen! ¡Cuántale, cuéntale! ¡Un, dos, tres! ¡Vemos aquí! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ah! ¡De arriba los rudos! ¡Vamos! 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 ¡Ya le gané! ¡La cumbia, gente! ¡Fortenemos a doña Sonja! ¡Fortenemos! ¡Todo en el fútbol, fútbol! ¡Si se ha tuido! ¡Si se ha tuido! ¡Si se ha tuido! ¡Si se ha tuido! ¡Regresar! ¡Vol si se ha tuido! ¡Vol! ¡Vol a ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video